¡El Estado opresor es un mancho violador! Hermosillo, la capital del estado de Sonora, se pintó de verde y morado durante la marcha para exigir un alto a la violencia de género y los feminicidios, que concluyó en el Palacio de Justicia, donde las mujeres se introdujeron a hacer pintas y quemar papeles. En el contexto de un México azotado por la violencia contra las féminas, que ha generado protestas hasta en Palacio Nacional, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador ofrece todos los días su conferencia mañanera, las sonorenses salieron a exigir justicia y tranquilidad para su vida cotidiana. El colectivo Jóvenes Feministas del Desierto fue el que convocó a mujeres de varias partes de Sonora para que se unieran a la manifestación que comenzó alrededor de las cinco y media de la tarde y avanzó desde el Museo de la Universidad de Sonora, pasando por el Palacio de Gobierno, concluyendo en el Poder Judicial. En medio de la protesta, una de las integrantes del colectivo explicó que la marcha tenía por objetivo visibilizar a las mujeres, puesto que para las autoridades son completamente invisibles. Al llegar al inmueble judicial, las mujeres hicieron un performance y leyeron poemas, además de que tumbaron las puertas para ingresar al lugar y colgar dentro una manta con la leyenda Estamos en Resistencia. Las imágenes de la quema de papeles dentro del poder judicial generaron furor en las redes sociales, tanto en posturas a favor como en contra, pues momentos antes, las mujeres habían externado pensamientos dedicados a las víctimas de feminicidio. Al abandonar el lugar, alrededor de las 20 horas, el secretario de Seguridad Pública de Sonora, David Anaya, llegó al lugar acompañado de elementos de policía para acordonar el área y reparar los daños. Cabe señalar que Sonora se ha convertido en un foco rojo en el tema de violencia contra la mujer desde el año pasado. Han revelado que el incremento de este tipo de delitos fue del 22.5% en comparación con el 2018 para esta entidad. Por su parte, México es uno de los países en los que la problemática de la violencia contra las mujeres cada vez está más presente y genera un mayor número de exigencias por parte de las féminas. Tan solo en enero de este 2020 se han registrado 73 feminicidios, de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Durante dicho mes, las carpetas de investigación se abrieron principalmente en estados como Nuevo León, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato y Tamaulipas. Con los atroces y acumulados feminicidios que se han presentado durante el mes de febrero, incluidos el de Ingrid Escamilla, asesinada y desollada por su esposo, y Fátima Cecilia, una menor de 7 años, secuestrada y asesinada por una pareja que vivió en su casa, se lanzó una convocatoria denominada Hashtag Un Día Sin Mujeres, la cual propone que el próximo 9 de marzo, tras haberse realizado la ya conocida Marcha Feminista del Día 8, Día Internacional de la Mujer, tenga lugar un paro nacional de mujeres, en el que ninguna mexicana salga a las calles, a sus trabajos, escuelas, universidades o a ninguna actividad, para mostrar la importancia social, económica y cultural de las mexicanas en la vida cotidiana, de un país donde se les mata a destajo.